Si tienes algo que decir, dímelo. Si tienes algo que contar, contalo ya. Sabes que eres mi amigo y yo solo te pido que me lo digas con tu voz. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Basta de esperar que el caño ya te voy a ver la luz Tú descubrirás cómo llegar hasta el final Y solo tú sabes que aguanta el diablo ya Tienes otra oportunidad Y no te he sentido Y no te he sentido Y solo yo no quiero ir Es tu voz, es tu canción Es tu voz, es tu canción Es tu voz, es tu canción Quieres querer lo que yo vi Y valorar tu respeto en ti No te he sentido Y 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 no te he sentido Tienes que aguante el valor Y contentito en canción Yo solo quiero ir Es tu voz, es tu canción Es tu voz, es tu canción ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!